¡Vamos! Tiene una poca chiquita que padecí a restaurarte Me fui a comer unos tacos porque ya me andaba de hambre Ya ven que el hambre está mija, pero más el que aguante Se arrimó otra morena que estaba entre tres piedras Me dijo que se le ofrece el cuele, me dijo que quieras Pero hoy estoy pa' servirle, aquí yo soy lo que será Cuando miré a aquella joven se vio, miraron los tacos El que traiga cerveza y depoto, sirva los fracos Usted se sienta conmigo a divertirnos un rato Y me pregunté, eres casada, y me dijo que no me pasaron Pero antes de que le sigas echando a la pianola No se le pones un peso porque esa no toca sola No se ni cuanto asomamos yo y mi amiga mamá me será El caso es que hasta bailamos a punto de hora que Sentamos cerca de rojo y creo que hasta la camé Luego pese eso de noche y le dijo a mi hora no su amor Me contestó chiquitito, me besó un signo que ama Quedó sin trasmodaditos hasta una punta baila Ahora si lo dejamos hermanos del Big Ray, DJ, DJ Amenazamos con regresar